¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Este juego me encanta! El otro día nos reímos un montón ¡La sala loca! Mira, gracias a otra buena gente de DirecTV El verdadero campeón es el que se atreva a suscribirse hoy mismo a DirecTV porque de esa forma gana todos los días. Mira, escucha bien, escucha bien. Están entretenidos por el entretenimiento. Apenas comienza, DirecTV ofrece el mejor entretenimiento y con planes desde $29.99 al mes. Vamos a comenzar con la Sala Loca. Por aquí tengo, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Emanuel. Emanuel, ¿de qué pueblo? De Calley. De Calley. ¿Con quién anda hoy? Con la familia. Con la familia. ¿Usted es soltero o casado? Viudo. Ajá. Mira, y por aquí ando con mi amigo Raymond. ¿Raymond, de qué pueblo? De Tuarta. ¿De Tuarta? ¿Con quién anda hoy? Con mi esposa y mi familia. Mira lo que vamos a hacer, muchachos. Esto es la Sala Loca. Ustedes van a tener 45 segundos para aguantar. ¿Qué traigan en el jarro de agua? Muy bien. Ese jarro de agua ustedes lo van a tener en su cabeza por 45 segundos. Y la Sala Loca va a empezar a moverse. Al final, yo le voy a pedir a ustedes que pongan la jarra aquí al frente. Tú pones la jarra tuya aquí. Y mi amigo pone la jarra acá. Ahora, el que más agua logre aguantar en su cabeza, que no se le pierda, al final, pegadito a su cabeza, al final del juego, se gana 200 dólares. ¡Lime, Javi! Direct TV con el mejor entretenimiento y planes desde 29.99. Llama ya al 620-5220. Direct TV. ¿Usted está listo, verdad? Sí. ¿Está preparado para mojarse? Sí. Mi amigo, ¿usted está preparado para mojarse? Sí. Muy bien. Van a tener 45 segundos. Usted aguante ahí como pueda el ajarra encima de su cabeza. Al final, ponen la jarra aquí. Y el más agua que logre tener en la jarra sin que se le pierda, se va a llevar los 200 dólares en efectivo. ¿Estamos listos, muchachos? Yo me voy a echar para acá, voy por aquí, porque hoy nos vamos a mojar celebrando el 4 de julio. Estamos listos en 3, 2, 1, ¡La Sala Loca! ¡La Sala Loca! ¡Ay! 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 ¡Ay Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Aguántalo ahí, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Anda. Ok. Mi amigo Emanuel, de pie, por favor. De pie, por favor. Emanuel, párate por ahí. Emanuel, estás un poquito mojado. No lo pongas ahí todavía. Raymond, tú estás mojado. Tráete la cubeta tuya para acá. Ahora, el que más agua tenga en su cubeta se va a llevar los 200 dólares. Público. Vamos a ver, señoras y señores. Por 200 dólares. El más agua que retuvo. Por 200 dólares. En la sala loca. Lo es Raymond. Te llevaste los 200 dólares. Mi amigo, te mojaste. Dame los 200 dólares acá, Natalia. Felicidades, mi amigo. Me encanta regalar, me encanta. Raymond, ¿te gusta Puerto Rico, gana? Claro. Claro que sí. Mi amigo Raymond. Espérate, espérate. Es que necesito que voten porque los tres lo han hecho espectacular. Mi amigo, entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos tres en como canto. Que el ganador, ya mismito, ya mismito vamos a decidir por sus votaciones. Se va a llevar 200 dólares en efectivo. Vota por uno de ellos tres. Vota por uno de ellos tres. Aquí tenemos el que vende, mi amigo, que tiene allá el negocio de churros. Aquí tengo el embalsamador. Y aquí tengo el DJ que trabaja con el veterinario. Esto, muchachos, así se hace patria, trabajando y metiendo manos. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vamos a una pausa! ¡Puerto Rico gana!